Padres, les tengo una pregunta. ¿Aman a sus hijos? ¿Realmente quieren lo mejor para ellos? Seguramente me dirían que sí, pero ¿qué prueba me podrían ofrecer? ¿Cómo me podrían comprobar que realmente aman a sus hijos? ¿Sabían que una de las pruebas más importantes del amor es la disciplina? ¿Ya? Les explico. Nuestra palabra de sabiduría para esta semana viene de Proverbios 13, 24 y dice así. Quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Lo que nos dice este versículo es que si nosotros realmente queremos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos cuando hacen algo incorrecto. Según este versículo, disciplinar a un hijo es una prueba del amor que le tenemos. Hay muchos padres que tienen todo al revés. Piensan que la mejor forma de amar a sus hijos es tratarlos suave cuando fallan. Piensan que la disciplina demuestra más el odio que el amor, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Este versículo me hace recordar una situación muy triste que vi cuando estaba viviendo en Venezuela. Lamentablemente lo que yo vi no pasa solamente en Venezuela, también pasa a menudo aquí en Panamá y también seguramente en todo el mundo. Sucedió lo siguiente. Yo estaba parado en una esquina comiendo un perro caliente cuando pasó un padre con su hijo. De repente el niño, de aproximadamente tres añitos de edad, empezó a decir, ¡Papi, papi, mi juguete, mi juguete! ¿Dónde está mi juguete? El padre obviamente no quiso regresar a la casa para buscar el juguete. Entonces le dijo a su hijito, Tu juguete se quedó en la casa. Ahora regresamos a casa y tú podrás jugar con él. Bueno, al niñito no le gustó para nada la respuesta de su papá. Y en ese momento él empezó a gritar y a llorar como tú no tienes idea. En ese momento el padre tuvo que haberle corregido a ese niño, pero no lo hizo. Estaba completamente dominado por la gritadera y la lloradera. Y en vez de ayudar a su hijo a aprender que no es correcto gritar y llorar cuando algo se quiere, ese padre regresó a la casa con el muchachito para buscar el juguete. Pasaron frente a mí de nuevo varios minutos más tarde. Yo estaba ya comiendo mi segundo perro caliente. Y esta vez el niño tuvo su juguete y estaba hablando y riéndose. Pues, ¿cuál es la lección del padre, el hijo y el boliche? La lección es lo siguiente. Según Proverbios 13.24, El padre tuvo que haberle corregido al hijo en vez de haberle complacido. El complacer al hijo en ese momento de su comportamiento incorrecto no fue una demostración de amor, porque el amor hubiese disciplinado al muchachito para su propio bien. Pues, nuestra palabra de sabiduría para esta semana es para los que somos padres. Y dice así, Si realmente aman a sus hijos, disciplínenlos. Si realmente aman a sus hijos, disciplínenlos. Si este video ha sido de ayuda para tu vida, o si quizás conoces a algún padre que podría sacarle provecho a este mensaje, te animo a que lo compartas con alguien esta misma semana. Y, por supuesto, si no has tenido todavía la oportunidad de suscribirte a nuestro canal de YouTube, ¿por qué no hacerlo hoy mismo? Porque aquí estaremos, semana tras semana, con otra palabra de sabiduría. ¡Hasta la próxima!